¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! ¡Uy! Que se me ha caído esto por aquí. Esto es para explicaros. Hoy quiero enseñar un nuevo vídeo de todo sobre la muda. Voy a hacerlo muy rápido porque no quiero hacer vídeos rápidos. ¿Qué es la muda? Un cambio de plumaje. Por aquí, aquí vemos los padres de los nuevos ejemplares. A ejemplares adultos y de los ejemplares viejos como estos a un nuevo plumaje. ¿Por qué? Por el tema de supervivencia. Son más propensos los faros viejos como los que hemos visto a las enfermedades. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico cae. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado los paros de jaula. ¿Factores que determinan la muda? Pues la disminución aumenta de las horas de luz y de la temperatura. Perdón. El tener un aviario tan grande a mí cuando fue, vamos a ver, junio, julio, empezaron todo, todo. A mudar casi juntos, ¿eh? Y no me lo explicaba porque estaban algunos con más luz, otros con menos luz, pero fueron juntos. ¿Era por el ambiente? No, yo no lo sé, sinceramente. ¿Qué pasó? Que cuando vine yo del viaje, algunos murieron. Es decir, algunos pichones, dice la madre, yo empecé a mudar y lo vas a criar tú con los 15 de sorpresa. Perdón, que me ha hecho gracia. Estoy tonto perdido. En fin. En fin, la alimentación. Muy importante. Alimentación rica, ¿eh? En sales minerales. ¿Cómo le damos sales minerales a los paros? Ya lo sabemos, obviamente. Un poquito limón. Que también es bueno de todo. Cosas naturales. Con grill. El grill está hecho con coches tan saladitos. Se lo come. Está muy bueno. Yo en toda la muda, todos los paros, le pongo un poquito de grill. Aminoácido y vitaminas. Como estos de aquí, que son los que yo más utilizo. Ahora os voy a leer un poquito el prospecto del mutaví y del vitamina plus. ¿Eh? Un poco de semilla, grasa. La grasa, muy importante. La grasa, ¿por qué? Porque tiene un gran desgaste energético. La grasa le aporta... La puerta lo que es, el desgaste. Porque el desgaste se queda seco el cambio de pluma, ¿eh? Porque no hay ni uno ni dos. Son muchos. El cambio de pluma. Ahora leí el prospecto del mutaví. Y por eso ya os mostraré cómo empiece también. Semillas que yo recomiendo. Semillas grasa. Un poquito de... No abusas nunca, sino un poquito. Pipa de girasol. Cañamón. Negrillo. Un poquito acorza. También recomiendo. Es decir, el ambiente de muda. Ambiente de muda, ¿eh? No muy cargado de pájaros en las aulas de vuelo. Aquí para que se desgaste, obviamente. Y yo máximo recomiendo siete ejemplares. Siete ejemplares por aulas de metros como máximo. Más cuerdas. Más muchos baños. ¿Por qué? Porque le quita el estrés. El estrés en la muda es muy importante. Aquí están bañados. Se ve... Vaya. Se ve estos timbrales. Tienen una salud óptima. Óptima, ¿eh? Súper bonito. Súper bien. Aquí ya se va viendo. Y que están súper bien cuidados. También os lo puedo... Voy a enseñar la barriga. Que no me importa. Que están súper limpios. ¿Lo ves? Y así. Otra cosa de la muda. La penumbra. Penumbra, ¿qué es lo que hacemos con la penumbra? Estos no están en penumbra. Obviamente, en penumbra y sin penumbra, muda igual. No, no muda igual. Muda, pero con la penumbra lo que hacemos es acortar el tiempo de muda. Es decir, tardamos menos tiempo. Y es muy recomendable. En la muda, sobre todo los lipocromos. Los lipocromos. ¿Por qué? Porque con el sol se ve menos la intensidad del color que tienen los paros. Os lo digo desde ya. Eso así. Que si quieres, si os gusta el vídeo y le dais a like, yo en el próximo vídeo ya me pongo con mudas de canarios de color. Y además ya mismo os mostraré cómo tengo ya los paros ya enteros pigmentados de rojo. Pero están guapísimos. Sinceramente. No porque sean míos. Porque están chulos, chulos, chulos. Y veréis mis pareras de mudas. Que son gigantescas. En fin. ¿Cómo mudan los canarios? Os voy a dejar eso aquí. Un momento. ¿Cómo mudan? Voy a coger un paro para explicaros. Empieza con el plumón. A ver si lo puedo poner aquí. De la primaria. ¿Cómo mudan? Los canarios son la única especie de ave que en el primer año no mudan. Ni la primaria ni la secundaria. Es decir, los nuevos ejemplares no mudan. Ni esto, ni esto. Los nuevos ejemplares. Ni las colas. Ni las colas. No deberían. La teoría es que no deberían de mudas. Los canarios son la única especie de frígilo que no mudan. Los demás sí, ¿eh? Por eso empieza a mudar por aquí. Además ya se va viendo que esta va a empezar, está empezando a mudar. Lo ve por aquí que está empezando. Lo ve o no. Lo ve o no. Que está por aquí creciendo. Se le va cayendo de las primarias y secundarias las dos primeras. Y van creciendo hacia atrás de las secundarias y de las primarias hacia arriba. Lo ve que está este por aquí. Y ya está empezando también a mudar la cola también. Se le cae. Y lo último que muda es la cabeza de todos los canarios. Así empieza. En fin. Los productos que os recomiendo. Ya sabéis. Sale gris. Amino ácido. También un poquito cárcel. Que es muy importante. Semillas grasas. Si no queréis semillas también podéis utilizar aceite de pescado. Que lo utilizo yo. Que me va muy bien. Que está casi gastado. Y en fin. Y una es la pasta. Pasta rica en grasa. Mira esta de aquí. Que es la que utilizo yo. Como pasta base. Después la adapto. Si las quiero para crío. Para pimenta. Para todo. A ver si gasto los porcentajes. A ver. Porque el enfoque aquí está complicado. Ahí está. 16% de proteína. 13,5% de grasa. ¿Para qué? Porque la grasa tiene un gran aporte calórico. En sacar las 9% y necesitan mucha grasa. Y en fin. Como siempre. Espero que no se ha cortado el video. Como siempre. Necesita grasa por el aporte calórico que requiere. Y para el brillo en pluma. Como siempre. Todo lo podéis encontrar en la tienda al canario.com Y os enseño esto. Y ya os veo. Ahí está. Para la forma base de 14 vitaminas y aminoácidos. Para la muda. Estupendo este producto. Y este igual también. Para la muda. Vitamina y aminoácidos. Especial para muda. Espero que os sirva. Hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos los timbrados. Hasta otra amigos YouTube. Cualquier pregunta de la que le dais a like. Si os gusta. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.